20 de septiembre 2018 a 8 y 8 de la mañana Pema al descubrir que las células del intestino no solo envían señales químicas al cerebro, se abre una nueva puerta para tratar la obesidad e incluso la depresión. Video of el intestino se conecta con el cerebro por una vía que no conocíamos, el espectador.